A ver, ahora ya tenemos los muñecos. ¿Cómo hemos dicho que se llama nuestro muñeco? El señor Risita. Muy bien. Venga, al que le voy grabando se lo puede ir comiendo, ¿vale? Venga. Sí, venga, Santiago. Sí, venga. Mira qué cacho sonrisa la ha dispuesto. ¿Qué? Venga por la centina del dicho. Mira cómo lo ha hecho Emma. Ahora lo voy, pero ahora lo voy. A ver, espera. A mí me gusta el maíz. Bueno, pues sépáralo. Pruébalo, pruébalo. Vosotros probad una esquinita, porque lo que habéis tocado ya no se lo podéis dar a nadie. Entonces antes de tirarlo por lo menos probadlo en la mesa del secretario. Porque a mí me gusta... Bueno, y si ha hecho en vez de un señor Risitas un señor Tristitas, pues ya está. Es una señora. Pues una señora. Ya lo podéis comer a los que os he grabado, Juan, delante de tus Risitas. Venga. Cójelo, cielo, cójelo. Venga, ya podéis comerosla. ¿Y qué? ¿No? Pues a la basura. A la comeros el muñeco. Y el que quiera comerse otro, se va a poder comer otro. Lo que no os guste lo tenéis que tirar a la basura. Ya no se lo podéis dar a nadie porque lo habéis tocado. Pero yo creo que deberíais de probarle. El maíz son como caramelitos de dulce que está... O sea, el maíz es maíz, que es una planta. El maíz sale de las mazotas de maíz. Primero comerme los ojitos. Bueno, primero lo podéis comer lo que queráis. A mí me gusta mucho el maíz. Venga. Es la aceituna. Bueno, y ahora lo que ha sobrado nos lo comemos, ¿eh? Ahora lo reparto. Mantenlo reducido.